En el caso de Chuli me ha ocurrido una brillante idea, que es recaudar alimentos aquí junto con los compañeros de la Viera Vasco-Leonesa para ayudar a los mineros de Vierta y La Ciana. También he conseguido un poco de dinero, lo vamos a gastar íntegramente en comida para enviarlo este sábado, no, el sábado que viene, allí a Vierta, en la localidad del Favero, que es donde lo vamos a distribuir. Aquí tenemos un poco de las lentejas, los garbanzos, el pasta, arroz, tomate, chorizos, hasta papel de cocina, leche, aceite. Y aquí mis dos colaboradores, el señor Logi y el señor Luis Oscar, que me ha ayudado mucho también. Eso es todo, amigos, así es la vida, hay que ayudarse hoy por ti y mañana por mí.